un militario de mujer aquí una mujer tiene que ver si esa corbasa funciona se graba, grábase tengo que buscar una corbasa ¿cómo va esa? ¿cómo va? ¿cómo va esa? y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París hoy es la tonada hoy es la tonada y en su canto hay una 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 tonada así pues hacemos nuestro programa grabado en esta nueva serie de las 6 de la tarde y tengo mucho gusto en hacer un petit comité traduzco ellos son internacionales bueno una reunión pequeña con todos mis queridísimos amigos músicos de la nostalgia que mencionaré con el piano con el piano tropical de Luisito Martínez hombre Luisito mucho gusto a todos los muchachos ahorita los miento a cada uno uno por uno no, no, no los menciono los menciono muy bien mi querido Patricio Patricio no más Patricio porque si digo Patricio Mendoza pues va a decir que eres el niño artillero narciso narciso tú eres Patricio Patricio mucho gusto es tenor tenor adecuado antes se decía cruner ¿verdad? cruner ¿eres cruner? no no, no dice no yo soy muy macho soy jarocho no es que cruner no, no bueno y Giovanni Giovanni cosa italiana ¿verdad? así es señor ¿por qué se estudió canto? tú le metes candela ¿verdad? así para arriba es lo que se deja no, no pero muy bien aquí está Patricio Mendoza que nos dice mientras nos traen aquí unos coctelillos ¿no? un coctel de frutas un coctel de mariscos bueno muy bien quizá, quizá adelante Patricio así es siempre que te pregunto que cuando como y donde tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá y así pasan los días y yo desesperado y tú tú contestando quizá, quizá, quizá estás perdiendo estás perdiendo el tiempo pensando 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 por lo que tú más quieras hasta cuándo hasta cuándo y así pasan los días y así pasan los días y yo desesperado y tú tú contestando quizá, quizá, quizá venga venga de ahí es el violín de Rubén Melgarejo es la marimba de Jorge Barranco estás perdiendo el tiempo pensando, pensando pensando, pensando pensando, pensando por lo que tú más quieras hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo y así pasan los días quizás y yo desesperado y tú tú contestando quizás, quizás, quizá quizás, quizás, quizá quizá, quizá, quizá ¡Hombre, sí! Muy tranquilos estamos todos ya, yo voy a decir en el piano está mi queridísimo amigo don Luis Martínez gracias Luis David Melgarejo en el bajo mucho gusto David mucho gusto buenos días o buenas tardes digo ya Rubén Melgarejo en el violín Antonio Delgado la guitarra viniste sí, ahí estás ahí estás Leonel Semanat mucho gusto Leonel que vino de La Habana exclusivo Alexis Simón Infante también de La Habana cosa más grande y Jorge Barranco como les decía en la marimba que le da un color especial a nuestro conjunto muchas gracias ¿qué nos vas a interpretar mi querido mi querido Giovanni? Total señor Total de aquel cubano así es de Celio González sí, pero el que lo popularizó fue el de los bigotes el bigote que canta Daniel Santos no, bienvenido Celio 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 yo creo que Celio González es un cuate no muy bien vaya no reconocido y aportó muchísimo vas a ver por favor total sí señor pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una onda pena imaginaste que moriría de desesperación si me hubieras querido si me hubieras querido no me hubieras querido ya ves que fue un tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser pensar que llegar a quererte fue creer que la muerte se pudiera evitar total si no tengo tus besos no me muero por eso ya yo estoy cansado de tanto besar la guitarra de Antonio Delgado pensar que llegar a quererte fue creer que la muerte se pudiera evitar total si no tengo tus besos no me muero por eso ya yo estoy cansado de tanto pesar vivir sin conocerte puedo vivir sin ti gracias y bajo la bandera de la voz de los sin voz son cantantes voy a tratar de cantarla para que salga porque también es de Celio y es muy bella bueno a mi me gusta mucho y es a mi manera de Celio González bueno a él la popularizó pero es de Don Costa un compositor reconocidísimo si traes un tono de sol por favor por ahí me quedito porque no me vaya a equivocar eso dicen que no es vida esta que yo vivo que lo que yo siento no parece amor que tengo el defecto de ser muy altivo porque indiferente pasó ante el amor yo no engaño a nadie porque soy sincero y cuando me entrego en una pasión no me importa cómo quiero cuando quiero pero a mi manera me oye el corazón me oye el corazón dicen que no es vida esta que yo vivo que lo que yo siento no parece amor que tengo el defecto de ser muy altivo porque indiferente cruzo ante el dolor yo no engaño a nadie porque soy sincero y cuando me entrego en una pasión no me importa cómo quiero cuando quiero porque a mi manera oye el corazón 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 volvemos volvemos en un minuto si son ustedes tan amables me importa no ni no 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 Gracias. 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 Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirada. Mujer, alabastrina, tienes vibración de sonatina apasionada. Tienes el perfume de un arabo en flor, el altivo porte de una maestad. Sabes de los filtros que hay en él, amor. Y en ese hechizo de la aliviantad, la divina magia de un atardecer. Y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Mujer, mujer divina. Mujer, mujer divina. Mujer, mujer divina. Mujer, mujer divina. Y la maravilla de la inspiración. Mujer, es la posición a la mente de un atardecer. Y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir Mujer Mucho corazón, mucho corazón Me acuerdo de Emaelena Emaelena era una señora que estaba en su casa Y tocaba la guitarra para hacer sus canciones Entonces yo le insistía Venga señora No, no, no Y sus hijos también Un hijo me parece que tiene Vino y trató de cantar Pero ya sí en el programa Y tuvo mucho éxito Y hasta la fecha sigue Y claro con sus canciones bellísimas Adelante, mucho corazón Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú quieres De mi pasado Preguntas todo Si antes de amar Hay que hay que tenerse fe Y dar por un querer La vida misma La vida misma La vida misma Sin morir Corazón 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 Eso es cariño Eso es cariño No lo que hay en ti Y yo para querer Y yo para querer No necesito Una razón Necesito Una razón Me sobrará Me sobrará mucho Música popular Música popular En conjuntos corales El himno nacional Eso está muy bien Eso está muy bien Una cantidad estratosférica De dinero Pues está bien Que los corten No, no Pero ya Ya los van a volver A echar a andar ¿Verdad? Así es Bueno, no Pero si hay dinero Para los tiburones Tiene que haber Para el coro Para la lógica Para la lógica Venga de ahí Venga de ahí Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes iba enamorado Y cariñoso a verla Al contemplar sus ojos Mi pasión crecía Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Yo le dije Que de ella tan solo Estaba enamorado Que sus ojos Como dos luceros Me habían cautivado Y cuando a solas Pienso en ella Mucho más la quiero Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Hay un amor Muy grande Que existe Entre los dos Ilusiones Ilusiones Blancas y rosas Como una flor Un cariño Un cariño Y un corazón Que siente Y que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Seremos los dos Música Música Gracias por ver el video. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, ilusiones blancas y rosas como una flor, un cariño y un corazón que siente y que amas. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. ¿Qué ponen un pico así? ¿Verdad? Para decir cómo va, cómo va. Esta canción triunfó, según yo, o me acuerdo haberla escuchado, de niños. De niños, 1900, ¿qué sería? 50, por ahí. Perfume de Gardenias. Después desapareció totalmente. ¿Sabe alguien de quién es Perfume de Gardenias? ¿No es de una señora? Rafael Hernández. Rafael Hernández. Y hay otras de Isolina Carrillo que también la confundo. Y este, pero en fin. Dos Gardenias. Dos Gardenias, sí. Él es la de Isolina. Bueno, esas canciones dejaron de, desaparecieron. Luego, después llegó, bueno, en algo podemos jactarnos. Es decir, con el programa Nostalgia, algunas de estas melodías volvieron a surgir. Y este era un caballito de batalla de nostalgia. Pero luego también vino el Buenavista, el Buenavista ese, el Social Club. Y después la presencia bellísima de esa gran cantante cubana, de mi amiga Omar Aportuondo, que hace una creación de eso. Y actualmente es una canción que vuelve a cobrar vigencia. Y si ustedes se imaginan, es decir, un día en la Sociedad de Autores y Compositores, vio a una persona, para decirlo claro, para describirlo, delgado, flaco, de cara muy enjuta, mulato, y su esposa, mexicana, evidentemente, era Rafael Hernández. ¿Cuánto le debe México y todos los cantantes y todas las disqueras a la música de Rafael Hernández? Es decir, es paralelo y comparable dentro de las mismas… Digo, ha trascendido y ha tenido trascendencia como la música de Agustín Lara, de Gonzalo Curiel y de otros compositores, desde luego. Pero Rafael Hernández es fundamental en la música que fincó la tropicalidad y desde luego el bolero. Así es que recordando a Rafael Hernández, cada uno de los cantantes hace una interpretación porque le da un sello característico de su personalidad. Y vamos a ver la de Giovanni en Perfume de Gardenias. Adelante, compañero. ¡Gracias! 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 en los jardines dormidos mi serenata, lluvia de plata cuelga de tu balcón mientras las rosas tiemblan en los jardines dormidos mi serenata, lluvia de plata cuelga de tu balcón noche de luna en Jalapa noche que huele a jazmín cuando del pecho se escapa una queja para ti en un milagro callado se desmayó la ciudad por eso quiero tu sueño arrullar sueño que es flor de azah en un milagro callado se desmayó la ciudad por eso quiero tu sueño arrullar sueño que es flor de azah sueño que es flor de azah sueño que es flor de azah que es flor de azah que bueno, ya se murió don, 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 don ¿cómo se llamaba? Juan ese garrido Juan ese garrido hizo por un 150 don Juan que venía a Jalapa con los músicos de pues de quien haya sido del maestro Vicuña o de los caballeros del estilo o la orquesta de Sabre Barroquín no, no, es anterior es anterior otoño es después y entonces hizo un bolero romántico triste con el olor a jazmín porque deben ustedes saber que nuestra ciudad antes cuando era una ciudad vivible no, no, no es que no lo sea olía verdaderamente a jazmín y de las bardas de las casas caía el matorral así y en la noche no sé si se llamaba huele de noche o jazmín pero olía por muchas calles de Jalapa que recuerdos y en esa época fue cuando se compuso esta canción me dice dos cosas que es una hermosísima canción que popularizaron los los, 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 los rufianes los caifanes no los ¿cómo se llamaban? ¿cómo se llamaban? el dueto aquel por favor los bribones los bribones dos cosas adelante por favor tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver un rizo de tus cabellos y un beso que te robé con el rizo y con el beso me has querido aprisionar es por eso que pretendo devolverte esas dos cosas para no volverte a amar no quiero nada de ti que me recuerde tu amor y si algo te prometí olvida ya lo que pasó el rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar pero el beso aquí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar ay, ay, ay y si quieres no quiero nada de ti que me recuerde tu amor y si algo te prometí olvida ya lo que pasó el rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar pero el beso aquí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar te lo puedo regresar te lo puedo regresar si señor gracias queremos agradecer muy cumplidamente al Hotel Jalapa que tuvo la gentileza de hospedarnos en el buen sentido de la palabra bueno para nuestro programa hoy en la mañana a las 10 en que es el programa de los sábados no, ¿cuál? como sábados o domingos sábados con su servilleta pero en su versión dominical no, desayunando con su servidor pero ya no digo mi nombre porque si se oye bastante Ruiz Gili, ¿no? Hotel Jalapa Victoria Victoria 163 Zona Centro 818-2222 gracias a la florería de talles gracias a mis amigos del Hotel BG Los Lagos 13 de septiembre Muebles Segucino gracias la Escuela de Computación ABC que nos manda sus extraordinarias maestras para el programa de la mañana 1658-888 inscripciones abiertas al Consejo Veracruzano de Arte Popular y vamos a despedirnos con perdón gracias muchachos ya les dije a todos buenas tardes buenas noches y ya se los dije tanto a Luis Martínez en el piano Luisito muchas gracias David y Rubén Melgarejo bajo violín gracias jóvenes Melgarejo Antonio Delgado en la guitarra Leonel Semanati Alexis Simón Infante en los ritmos y Jorge Barranco en la marimba los integrantes de nuestra extraordinaria Orquesta Nostalgia gracias Giovanni gracias Patricio adelante así es venga perdón dijeron que perdón eh venga perdón perdón vida de mi vida perdón cariñito amado perdón vida de mi vida perdón si es que te he faltado perdón cariñito amado cariñito amado ángel adorado dame tu perdón jamás 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 habrá aquí estar amor de tu amor en mí o porque si es que el amor es que el amor mío pide tu perdón si tú sabes que te quiero con todo el corazón con todo el corazón que tu eres el anhelo de mi única esperanza de mi única ilusión de mi única ilusión es mi calma con un poco de angustia con un poco de amor es todo lo que ansía es todo lo que ansía mi pobre corazón si tú sabes que te quiero con todo el corazón con todo el corazón que tu eres el anhelo de mi única ilusión de mi única ilusión de mi única ilusión de mi única ilusión de mi calma mis angustia con un poco de angustia con un poco de amor es todo lo que ansía es todo lo que ansía mi pobre corazón es todo lo que ansía es todo lo que ansía mi pobre corazón cantala conmigo cantala 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 conmigo cantala cantala hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo que dibuja en un espejo aquí iconque cantala smoothie hormonal cantala cuáles me es todo lo que ansía cantala cantala me muy antly cantala cantala Gracias.